No recuerdo haber vivido de mis compañeros burla, sino que sí la orden de los profesores de que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Bueno, yo en ese entonces yo ya expresaba mi identidad de género, yo jugaba con muñecas, escondidas, pero al colegio yo tenía que ir de niño. Como Claudia, mujer transgénero, cuyo carnet dice que es hombre, y por esta razón la han discriminado a tal punto que no puede ejercer como matrona. Fui a mi jefa y le conté, me dijo, la chica danesa, la chica danesa. Yo vi esa película y me dijo, ay, quedé fascinada, Claudia, Claudia. Pero él quería eliminar al Hijo de Dios, este gobierno socialista, plaga de buitres, ratones, sin principio. Y comencé a ser perseguida por atreverme a vivir una doble vida. Y en el año 2005, un año antes de titularme, recibí una golpiza, un secuestro de tres personas neonazis que me llevaron un citeriazo y casi me mataron. ¡Gracias! Gracias.